El inmortal de Venezuela, Luis Aparicio, que nos acompaña en esta edición especial y por supuesto siempre que se llega el momento de disfrutar en el parque, Luis Aparicio el Grande recordamos en los Juegos de la Chinita lo que fue ese momento cuando nuestro Hall de la Fama recibió ese guante otros dicen que fue el bate, que marcó el trayecto de Luis Aparicio en lo que fue en el béisbol profesional venezolano ¿Qué recuerda Luis Aparicio de ese momento tan importante y tan grato para toda la afición? Mira, este juego de estrella, este juego del 18 de la Chinita, eso fue casualidad de ella porque yo supuestamente estaba, tenía que debutar el día anterior, pero cayó un palo de agua que por eso es que yo digo que la Chinita tuvo que haber hecho para que yo debutara el 18 de la esa es la fecha más grande que tenemos nosotros en Monacucho ¿Qué recuerda de ese momento cuando llegó el instante de entrar al terreno de juego, de prácticamente recibir el testigo? Bueno, todo el mundo dice que mi papá me entregó el guante, no, mi papá no me entregó el guante mi papá lo que me entregó fue un bate primero porque es que nosotros éramos visitantes porque no podía salir a batear con un guante entonces yo quería aclarar eso porque todo el mundo, al día que le entregó el guante, no, papá me entregó el fumbate ¿Y qué le dijo? ¿Hubo algunas palabras que recuerda Luis Aparicio en ese momento? Él me decía a mí, pero cuando terminaba el juego, que yo hacía una mala jugada más que todo cuando era mental entonces ahí era cuando estábamos solos O sea que Luis Aparicio se hacía mala jugada Claro, si me hubiera hecho mala jugada no estuviera aquí ¿Qué han visto de las nuevas figuras del diamante en Venezuela? Bueno, yo creo que la pelota venezolana está pasando por su mejor momento lo más que tiene que ver todos los representantes que tenemos ahorita nosotros en la Liga y más que todo, yo he visto mucho sobre esto, bueno el problema más que todo es que no se le vaya a la cabeza todavía es que están muy jóvenes todavía le falta mucho que corra y hay mucho que aprender ¿Cuál es el ingrediente principal que debe tener un Big League hoy en día? Bueno, ser duradero, porque a uno no le puede dar chance a nadie ahí están locos para que no se les caiga un fly para estar atrás de uno En estos momentos que ahora te toca compartir con figuras de la televisión, de la radio te toca como explicarle al público lo que sucede en un terreno de juego y ser un poco más crítico ¿Cómo se siente Luis Aparicio en ese rol? Bueno, lo más difícil es criticar pero yo creo que, no tengo mucho tiempo en esto pero yo creo que sí aprendo a criticar también Luis Aparicio dentro de, no solo la familia de Maracay o de sus fanáticos, es admirado y es reconocido sino en todo el país y muchas veces nosotros buscamos cuál podría ser el próximo Hall de la Fama de Venezuela cuál podría ser ese que acompaña a Luis Aparicio en un futuro no tan lejano en ese Hall de la Fama ¿Quién crees tú que podría estar allí más cerca? Bueno, yo sigo insistiendo que para que salga otro surrector como David Concepción va a ser muy difícil yo quisiera que me explicara el porqué David no está ahí tenemos otro candidato a él que debe llegar también que es Omar Vizquel tenemos muy buenos surrectoritas pero como dije anteriormente que juegue su pelota tranquila bueno, queremos Don Luis que se despida este es un programa oficial de las Águilas del Zulu y su grito de guerra es a la carga y usted por supuesto también fue parte de ese conjunto y los fanáticos de Águilas del Zulu lo siguen con mucha admiración un saludo para todos ellos con ese grito de guerra de a la carga bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad y que desearles mucha suerte porque esta temporada es larga y está muy pareja si Luis Aparicio conectar un control Ernesto Jerez, ¿cómo lo narraría? bueno, yo creo que nos vamos a tener que salir de aquí de la cabina porque yo no sé con cuántos cuadrangulares terminó Luis Aparicio en su carrera pero de igual forma, si fuera él, con mucho gusto pues lo narraríamos con mucha emoción imagínate, llegamos al estadio Luis Aparicio está bateando Luis Aparicio y bueno, se quedaría entonces como anécdota, se quedaría para el recuerdo algo así como sólido y en dirección hacia el jardín central, Luis Aparicio a lo profundo y no, 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 díganle que no es esa pelota